Y pues una reunión histórica de todo el gabinete ampliado del presidente Andrés Manuel López Obrador, los gobernadores, gobernadora de Sonora y como jefa de gobierno. Y creo que va a ser una reunión muy importante sobre temas de salud, reactivación económica del país y distintos temas que yo creo que vamos a salir en unidad y sacando a México adelante. Oiga, la seguridad es un tema que está muy altísimo en todo el país, que se ha estado trabajando bien, en particular en la ciudad hemos logrado disminuir varios delitos de manera muy importante y es el trabajo cotidiano, aquí no se puede perder un día, la planeación del trabajo cotidiano y hoy difícil por la situación de la pandemia, pero sobre todo la atención a las causas, se van a malos jóvenes en el país y esa es parte del problema que tenemos. ¿Qué opina y le merece el caso de Emilio Lozoya? ¿Cómo se está tratando por el gobierno federal? ¿Qué nos puede decir al respecto? Lo más importante para mí es que se abra, que se abra todo, que se sepa, que el pueblo de México sepa y que se acabe este régimen. Más bien se está acabando, pero que se conozca y que no vuelva a ocurrir nunca más en el país esta colusión entre el poder económico y el poder político, tiene que ser perfectamente diferenciado y sobre todo acabar con la corrupción. Doctora, usted tiene más cercanía con el presidente, pero en esta reunión de Conago va a haber temas que afectan a las 32 entidades, ¿qué peticiones van a ponderar hacia el presidente? Más que peticiones es un diálogo y eso es muy importante también porque luego a veces no se recuerda. Estas reuniones no se hacían con otros presidentes, las cosas se arreglaban en lo oscurito, hoy son reuniones abiertas, claras y transparentes donde se discute el futuro de la nación. ¿Darán soluciones? ¿Darán soluciones? Por supuesto, es acordar, es importante. Cada quien tenemos una posición distinta, pero yo creo que en estos momentos particularmente de salud y económicos en el país es muy importante que se generen acuerdos y salir juntos adelante. Muchos gobernadores han ponderado el tema de la salud y la educación, ¿integrarán a este, como ya lo dijo mi compañera, la seguridad? Son temas de… no, en esta reunión se va a tocar, por lo que nos enviaron del orden del día, el tema de salud, educación, desarrollo económico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora.